Los cerdos más guarros de barro narran mi historia como la de un muchacho con garra subterráneo escurridizo como una mente pachuche de amor por una linda mujer latina en el micrófono o no, viene hacia aquí y vengo a por ti y todos ya saben quien va a vencerlo con una mirada del palo que hijo de puta soy cuando clavo truco nuevo doblo esquinas con mi pelo afro y mi espuma sucias derribo los edificios Dios, mi rollo se sale y no puedes parar a este pollo tío, cuando llego con esos ojitos uno, dos, los que beben de mi jarra y dos de la tarra no puedes barrer mambo conmigo, error, con la fuerza cósmica el muchacho con esos ojitos tío, 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 con esos ojitos tu magnífico superhéroe, nena ni un pájaro, ni un avión no te equivoques propulso mi estilo y muévelo traigo un caramelo sabroso después del show, siempre buenas puntuaciones lo que pueden hacer los chicos frescos, ultra energéticos nena, he puesto de nuevo esos ojitos esos ojitos y zupándole uno, dos, mira niño los puercos que dejan sus piños buscando leña pa'l fuego secuestrados por mil raptados mi cuete encendido dime lo que buscas y verás lo que te encuentras un chorro, nunca encalla no hace fomellas mamahuegos toma vitaminas si quieres joder conmigo con esos ojitos tío, con esos ojitos que todo lo venena dime cuántas pollas saltaron la valla que ya no duermes nunca eh, oye la mierda que he traído en giros inspiro y expiro giro, respiro tú vas a estar muerto mucho más tiempo que vivo uh, sí, es él ha puesto de nuevo esos ojitos no, 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 no no, 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 no tell us where you're from what you want to become and we'll say if you're okay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!